Bueno, en el siguiente problema, tenemos una gráfica antes del evento, en la que observamos sobre una superficie horizontal sin fricción, un carro que tiene una masa de 9m, donde m es la masa de un hombre que está parado y en reposo sobre el carro. Y este conjunto, el carro y por lo tanto el hombre, se está moviendo inicialmente con una velocidad de 15m sobre segundo. Se mueve para la derecha, con una rápida línea. Después del evento que es ya dejar de estar parado y comienza a moverse sobre el carro, con una velocidad relativa al carro de 5m sobre segundo, en la dirección del movimiento del carro, o sea 5i, metros de segundo. Se quiere determinar cuál es la nueva velocidad del carro, si ante la 15, cuánto será ahora, considerando que se desprecia el rozamiento que tiene el carro con respecto al movimiento del piso. Entonces, dado que el sistema está identificado como el hombre, el carro, sobre él no actúa más que las fuerzas propias entre ellas y la sumatoria de las fuerzas es cero, está en el equilibrio. Por lo tanto, se debe cumplir que existe una conservación del momento antes y la que existe después. De producirse esa conservación. Entonces, antes, que es esto, la cantidad de movimiento del sistema antes es la masa del hombre, más la masa del carro, o sea, la masa del sistema, moviéndose ambos con la misma velocidad, u. Por lo tanto, esta es la cantidad de movimiento del sistema antes del evento. Esto tiene que ser igual a la cantidad de movimiento después. Y después está el diagrama descrito acá lo que sucede. Como definimos siempre a un observador, mirando ya sea antes o ya sea después el movimiento del movimiento del sistema, veremos pues que en esta situación después tendríamos que decir, si este es el hombre, la masa del hombre, por la velocidad que tiene el hombre relativa a este observador, más la masa que tiene el carro, este objeto, por la velocidad que tiene el carro respecto a este observador. Entonces, obviamente la incógnita es la velocidad que tiene el carro respecto al observador, pero la velocidad que tiene el hombre respecto al observador, no la conocemos. Lo que conocemos es la velocidad que tiene el hombre respecto al carro, se está moviendo 5 metros por segundo respecto al carro. Entonces, tenemos que aplicar el concepto de velocidad relativa. Entonces, la velocidad del hombre relativa al observador es la velocidad del hombre relativa al carro, más la velocidad del carro relativa al observador. Entonces, sustituimos esta expresión en la ecuación de conservación del momento y escribimos, a ver si vamos reemplazando datos, la masa del hombre es m, la masa del carro es 9m, y la velocidad u, la masa del hombre que es m, la velocidad del hombre respecto al observador que acabamos de definirlo como la velocidad del hombre respecto al carro, más la velocidad del carro respecto al observador. Y finalmente, más determinó masa del carro por la velocidad del carro. Dado que esto es 10m por u, y dado que aquí podemos sacar factor u, velocidad del carro, tendríamos m más la masa del carro, que era 9 veces m, la masa del hombre, es sustituido por esto. Como estoy sacando factor común, la variable es velocidad del carro, respecto al observador. Solo me queda por escribir este término, que es la masa m por la velocidad del hombre relativa al carro. Ahí tengo exactamente lo de arriba. Ahora, como puedo simplificar m, me va a quedar simplificando m, y despejando de una vez la velocidad del carro, me queda. Y es u, que es esto. Esto, que pasando acá quedaría menos la velocidad del hombre con respecto al carro. Pasa algo negativo, bueno, ya la de menos porque está simplificada. Tengo que dividir para esto, que sería 10, porque insisto, que he cancelado m. Entonces, la velocidad que tiene el carro respecto a u, es 10 u. Pero u vale 15, decía el problema. 15, 15i. La velocidad del hombre relativa al carro, en cambio, vale 5i. Y de para 10. Entonces, esto, que es un vector, me permite determinar que la velocidad del carro respecto al observador es 150 menos 5 de 145 sobre 10. Entonces queda que esta velocidad vale 14.5 metros sobre segundo. Entonces, analiza usted. Cuando esta persona estaba parada, se movía con una rapidez de 15 en la dirección hacia la derecha. Cuando empieza a caminar con una rapidez de 5 sobre el carro, entonces de 15 se reduce a 14.5. Es de esperar que si esta persona, en cambio, se mueva a 5 metros por segundo en dirección contraria, entonces esta velocidad debe ser mayor a 15.